El presidente de la república, Nicolás Maduro, aprobó el plan nacional de desarme como parte de las iniciativas implementadas por el gobierno nacional para reforzar la cultura de paz en el país. Entonces procedo a firmar el plan nacional de desarme. He aprobado definitivamente el plan nacional de desarme, que tiene sus modalidades, sus mecanismos. El martes va a haber una explicación central. La entrega es anónima. He aportado 300 millones de bolívares para un fondo nacional de desarme, para un conjunto de iniciativas e incentivos. Se va a crear un banco de incentivos para el desarme. Durante el desarrollo de las actividades previstas para la celebración del Día Internacional de la Paz, el presidente de la república manifestó que han derrotado la guerra psicológica en la que se inventaban enfermedades en Venezuela. Estamos investigando y ya llegaron médicos amigos de otras partes del mundo, incluyendo nuestra hermana Cuba que nos mandó los expertos en guerra bacteriológica para determinar qué intentaron hacer en Aragua esta derecha fascista. Guerra bacteriológica, guerra psicológica, guerra financiera internacional, ¿no? Venezuela es sólida, sólida, sólida en todos los aspectos de nuestra vida social. La celebración del Día Internacional de la Paz en la capital de la república comenzó en horas de la mañana con la caminata por la paz y la vida, desde el sector Los Monolitos, Paseo Los Próceres, hasta la avenida Bolívar, donde se realizaron actividades culturales, recreativas y deportivas. La ciudad de la república comenzó en horas de la república comenzó en horas de la república.